El exnovio de Julieta Poggio de Gran Hermano porque la relación entre ellos fue tóxica. Hace algunas semanas atrás, Julieta Poggio había dicho en la casa de Gran Hermano, mientras mantenía una conversación con Camila, que su exnovio había sido participante de la voz y que con él había mantenido una relación tóxica, entre otras cosas que contó. Las declaraciones de la participante no le gustaron a Emmanuel Francia, el chico en cuestión. ¿Quién había participado del reality show de música en 2018? Por tal motivo, la semana pasada le dedicó una canción bastante polémica que la compartió en sus redes sociales, donde la destroza. Ahora, el exnovio de Julieta Poggio estuvo invitado en Mañanísima, Ciudad Magazine, donde se refirió por primera vez a su relación con la joven de Gran Hermano. Ella se acuerda solo de lo malo y no de lo lindo, comenzó diciendo. En diálogo con Carmen Barbieri y sus panelistas, Emmanuel Francia se sinceró y contó cómo fue aquella historia de amor, algunos días discutíamos como cualquier otra pareja. Tuvimos un par de escenas de toxicidad pero yo también me hago cargo de que al ser mi primera relación con ella. Mi primera relación amorosa, es como que a veces estábamos viendo cómo encarar la relación y no hacía las cosas bien, admitió el ex de Julieta. Le hacía alguna escena de celos o alguna boludez que tampoco son tan graves. Pero bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas, se sinceró el cantante sobre los dichos de la participante de Gran Hermano dentro de la casa. Otra de las declaraciones que había hecho Julieta Poggio era que su expareja tenía su miembro chico. Ante eso, Emmanuel Francia respondió. Ella no dijo mi nombre en ese momento y yo me siento muy seguro de mi cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!